Yo soy un San Bernadino, es orgulloso de ti. Yo soy un San Bernadino, es orgulloso de ti. San Bernardo hace la diferencia con otras comunas, con un alcalde profesor, con una conmemoración de 30 años de servicio, con profesores que han obtenido recursos por una buena gestión de la dirigencia y sobre todo porque en San Bernardo hoy día también se le entregó un reconocimiento a los delegados gremiales. Estos colegas que hacen de la base organizacional del colegio de profesoras y profesores que son muy importantes porque es a través de ellos cómo podemos llegar a las comunidades, cómo podemos organizarnos y cómo podemos traspasar las problemáticas que tenemos, sobre todo en estos tiempos. San Bernardo con este trasfondo maravilloso, hoy día es un ejemplo para todo el país. Ya yo trabajo hace mucho tiempo en colegios de la población, municipales, y realmente hay una carencia gigantesca de infraestructura, de materiales, de capacitaciones. Entonces yo creo que lo más importante es que nosotros podamos revertir esta condición y poder darle la educación que necesitan nuestros niños y niñas. Pertenecer al gremio, pertenecer a una organización que vela por nuestros intereses y además siempre velada por la estudiante y la estudiante, es muy importante y esto se hace todos los días porque la lucha no para. Leonor del Carmen Pinilla González. Importantísimo, todo lo que se ha logrado, sobre todo en el último tiempo acá en la comuna, con una negociación de parte del colegio de profesores, donde se ha mejorado y se ha reivindicado un montón de derechos para los colegios, además de sin considerar, por supuesto, lo que el colegio de profesores ha logrado a nivel nacional y que ya sabemos que va a lograr para este año. Así que para mí es una gran alegría poder participar en esta ceremonia y felicitar a todos los colegas que estamos en este proceso de 30 o un poquito más de 30 años de servicio a esta gran labor que es educar a los niños y niñas de nuestro país. Creo que San Bernardo es un ejemplo para otras comunas y regiones, cierto, a lo largo de todo el país por cuanto aquí efectivamente han tenido iniciativas sumamente importantes que han formado de alguna manera un precedente para el resto. Hoy día estamos viendo el reflejo de aquello con esta hermosa celebración, reconocimiento a cada uno de ellos y ciertamente a los dirigentes comunales. Estamos muy contentos, muy satisfechos y quiero decirles a todos que arriba los profes que luchan unidos. Esa es nuestra consigna en San Bernardo, arriba los profes y las profes que luchan unidos. Y arriba la lucha por la educación pública. Se puede cuando hay unidad, se puede cuando hay trabajo colaborativo y aquí San Bernardo lo ha demostrado.